La vivienda digna número 193 del barrio Loma de Guadalupe, ubicada en el distrito 7 de Managua, fue entregada por la Alcaldía de Managua y la Embajada de China, Taiwán y Nicaragua a la protagonista Ruth Esther Orozco Ortiz, como parte de la restitución de derechos que promueve el gobierno sandinista para brindar mejores condiciones de vida a las familias nicaragüenses. Una bendición grande, estoy muy agradecida con todos los que participaron en este evento, los que nos apoyaron, especialmente como digo el gobierno, nuestro presidente Daniel Ortega, su esposa, al gobierno taiwanés, a nuestros hermanos taiwanés. El acto inaugural fue presidido por el vicealcalde de Managua, Enrique Armas, y el embajador de China, Taiwán y Nicaragua, destacando el trabajo conjunto que vienen realizando ambos gobiernos y pueblos hermanos. Gracias al respaldo de Taiwán, se entrega a familias nicaragüenses la vivienda 193, y ya para mañana juez, está programada la 194, así es que ya vamos llegando a la 200, vamos llegando a la 200. Antes del 24, don Iván, yo creo que ya por el 7 de diciembre, yo creo que el día de la gritería ya llegamos a la 200. La familia está muy contenta con esta casa, que podemos ver que la casa anterior que vivía, la hermana Ruth, que siempre en el piso, lleno de balde, eso es decir que cuando llovía, siempre goteaba, entonces utilizaba ese balde para recoger el agua. Giovanni Loay, siga Multinoticias.